¿Ya te enteraste que Kylie Jenner es una jefa demasiado estricta? Y esto te lo digo porque recientemente Irene López y Marta Morlasco, que son dos mujeres que trabajaban en el laboratorio donde se fabrican los cosméticos de Kylie, dieron una entrevista al medio británico The Sun y ahí hablaron de las estrictas reglas que debían cumplir al trabajar con la menor de las Kardashian. Aquí te vamos a contar cada una de ellas y algunas más, para que veas que ser empleado de Kylie no es un sueño hecho realidad. 1. Mantener distancia. Según lo que narran Irene y Marta, antes de que Kylie llegara de visita a la planta en compañía de su mamá, las órdenes para ellas y el resto de los empleados eran más que claras. Prohibido cualquier acercamiento o interacción con Kylie. 2. No fotos. Ya había trascendido antes que la multimillonaria prohíbe toda clase de fotografías a la gente que trabaja con ella. ¿Esto quiere decir que el personal de servicio y los trabajadores no pueden fotografiarla ni de cerca ni de lejos, pues Kylie exige privacidad y respeto de todos ellos? 3. Prohibido el celular. Posiblemente para cumplir la regla anterior, Kylie no deja que nadie que trabaje cerca de ella tenga su celular durante la jornada laboral. En especial las niñeras de su hija Stormi, ya que quiere evitar a toda costa que imágenes o videos de su bella chiquita se filtren a la prensa. 4. Acuerdo de confidencialidad. Hablando de las niñeras de Stormi, ellas deben firmar un contrato que dice que no dirán nada de lo que pase dentro y fuera de la casa de Kylie durante su horario de trabajo. Si acaso se atrevieran a hacerlo, tendrían que pagarle 10 millones de dólares como penalización. 5. No hacer contacto visual con ella. Digamos que las reglas anteriores tenían algo de sentido, pero esta sin duda es muy extrema, ya que Kylie le pide a sus empleados que de ser posible eviten verla directamente a los ojos. Esto puede tener muchas explicaciones, pero de entrada suena muy extraño. Las dos entrevistadas de las que te conté antes, aseguran que los supervisores les decían, no le hablen, ni siquiera la miren. Ahora que ya te enteraste por qué Kylie Jenner es una jefa súper estricta, dime en los comentarios si aún así te gustaría trabajar para ella. Mientras lo haces, nosotros ya estamos preparando el siguiente video de hoy que como siempre tendrá todo para ti.